¿Qué me hiciste tú? Yo quiero saber, para que mi pecho no te deje de querer. Hay tanto perdón en mi corazón, que no sé explicar esta sensación. Llevando por siempre el encuentro de tu amor, tratando de olvidarte y curar mi decepción. Un día viví, aferrado a ti, y todo en mi vida parecía gris. Y yo me alejé, para no volver, y a pesar de eso nunca te olvidé. ¿Qué me hiciste tú? Yo quiero saber, para que mi pecho no te deje de querer. Hay tanto fervor en mi corazón, que no sé explicar esta sensación. Llevando por siempre el recuerdo de tu amor, tratando de olvidarte y curar mi decepción. Un día viví, aferrado a ti, y todo en mi vida parecía gris. Y yo me alejé, para no volver, y a pesar de eso nunca te olvidé. Y que se vayan, ya no la quiero, ya no la espero más. Mira negra, suerte a mi corazón. Mira negra, suerte a mi corazón. Mira negra, suerte a mi corazón. Hoy estás arrepentida, vienes buscando perdón. Mira negra, suerte a mi corazón. Mira negra, suerte a mi corazón. Pero yo ya no te quiero, ya no te doy mi perdón. Mira negra, suerte a mi corazón. 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 Porque Dios me quiso mucho. Tu eriste a mi corazón. Y tú mucho me engañaste a mí. Tu eriste a mi corazón. Solo me diste dolor, te digo. Tu eriste a mi corazón. Yo aquí te digo, ya no te quiero, por ti no muero. Tu eriste a mi corazón. Mira negra, suerte a mi corazón. Mira negra, suerte a mi corazón. Los alberitos. ¡Ojo! 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 ¡Y me voy! ¡Fuerte el aplauso, cómo no! ¡Gracias!